Bueno, pasó por aquí Manolo, mi amigo, y me dijo que le pusiera esta luz, otra luz, le puse otra luz, para que se vean los muñecos, que no se ven los tigueritos. Que de noche no se ve nada, pero con esa luz ayuda. Ahora, la tiguerita como que no está muy alumbrada, ¿verdad? ¿La qué? Tiguerita. Ahora sí se pueden ver el agua cayendo. Bueno. Ahora me pregunto si... No se meta que estoy grabando, estoy filmando todavía. ¿Qué te pregunta? No, no, no. Bueno, ya la voy a quitar. Ya.